queridos amigos recibido un saludo muy cordial en este miércoles 28 de julio de 2021 soy eduardo sacerdote de la diócesis de burgos en españa y como cada día tengo la gracia de acompañaros en este momento de oración a la misericordia del padre lo hago como os digo desde burgos mi ciudad de natal una ciudad preciosa espero que si no la conocéis algún día tengáis la gracia de venir una ciudad en la que estamos celebrando este año el octavo centenario de la dedicación de su catedral una joya pero sobre todo ciudad donde el señor me da la gracia de tener a unos padres maravillosos que para mí valen más de mil catedrales juntas unos padres y unos hermanos por supuesto y unos sobrinos que valen su peso en oro vamos a comenzar pues este momento de oración dejándonos acompañar por nuestra madre la virgen ella que está deseando llenar nuestros corazones de hijos de esa misericordia que su hijo con mayúscula jesucristo trajo al mundo con su vida muerte y resurrección a todos os damos la bienvenida a este momento de oración pero de una manera especial a los que por primera vez os conectáis a este canal comenzamos encomendándonos al espíritu santo ven espíritu creador visita las almas de tus fieles llena con tu divina gracia los corazones que creaste tú a quien llamamos paráclito donde dios altísimo fuente viva fuego caridad y espiritual alunción tú derrama sobre nosotros los siete dones tú dedo de la diestra del padre tú fiel promesa del padre que inspiras nuestras palabras ilumina nuestros sentidos infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo aleja de nosotros al enemigo danos pronto la paz sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal por ti conozcamos al padre y al hijo revela nos también creamos en ti su espíritu por los siglos de los siglos gloria a dios padre y al hijo que resucitó y al espíritu consolador por los siglos de los siglos amén presentemos la intención por la que queremos ofrecer este momento de oración al padre en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu su colegio, la fuerza�iftlo te ofreca del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En la sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Escuchemos ahora el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 44 al 46. Dos parábolas muy sencillas, pero que nos dicen mucho del Padre y mucho de nosotros mismos. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor va a vender todo lo que tiene y la compra. Queridos amigos, ser hijos de Dios es algo grandioso. Cristo se hizo nuestro hermano, se hizo carne como nosotros, se hizo humanidad, se hizo debilidad para hacernos hermanos suyos, para hacernos hijos del Padre. Pues bien, ser hijos del Padre no es solamente tener el título de hijos, yo me bauticé, yo soy católico, yo soy cristiano, yo he recibido los sacramentos de iniciación. No es solo eso, es también parecernos, vivir como el Padre, pensar con el pensar de Dios, amar con el amar de Dios, mirar, juzgar las cosas con el mirar, con la mirada y con el juicio misericordioso de Dios. El cristianismo es ese estilo de vida en el que Dios nos hace sus hijos y nosotros, agradecidos, deseamos vivir como Él. Porque la parábola que acabamos de leer, las parábolas que acabamos de leer, nos hablan de cómo es Dios, pero nos hablan al mismo tiempo de cómo nosotros hemos de vivir. Jesús en su Evangelio nos habla ante todo del Padre, de sí mismo y del Espíritu, para luego invitarnos a ser como Dios Padre, a amar como Dios Padre. ¿Qué nos dicen estas dos parábolas de Dios? El reino de los cielos, podríamos traducir, entre comillas, traducir, podríamos interpretar esta expresión como el corazón de Dios, Dios que solo sabe amar, se parece a un tesoro escondido en el campo y el que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. Podemos leer esta parábola como una imagen de lo que Dios ha hecho con la humanidad. Dios encuentra al hombre caído, al hombre humillado por el pecado, por la desgracia de haber perdido, nunca mejor dicho, la gracia, su amor, su ser criatura predilecta, y Dios vende todo, Dios pone toda la carne en el asador, Dios lo arriesga todo. Cada niño que viene a este mundo es una apuesta de Dios, es un riesgo para Dios. Dios vende todo para comprar el campo, lleno de alegría. Va a vender todo lo que tiene y compra el campo. ¡Qué grande es Dios cuando ha decidido dejar ese cielo maravilloso para venir a vivir 33 años entre nosotros! ¡Qué grande es Dios que ha mandado a su Hijo! ¡Qué grande es el Hijo que ha venido a nosotros! ¡Qué grande es el Espíritu Santo que hace que Cristo siga presente en medio de nosotros, por medio de los sacramentos, pero de manera muy especial, por medio de la Eucaristía! ¡Qué grande es Dios! Dios lo vende todo para comprar el campo, para manchar sus pies de tierra y comprar nuestra salvación eterna. ¡Qué preciosidad! Y la segunda parábola nos habla también de Dios. El reino de los cielos, el amor del Padre, se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. ¿Cuánto vale mi alma que Dios ha dejado el cielo para salvarla? ¿Cuánto vale mi eternidad que Cristo se ha hecho hombre por mí? ¿Ha permanecido 33 años viviendo como uno más y ha dado su vida en la cruz? ¿Cuánto vale mi alma? ¿Cuánto vale esa perla fina que es mi vida eterna? Cristo la ha comprado. De hecho, la palabra redención, redimir, significa volver a comprar. Redimir a un esclavo es comprarlo de nuevo. Muchas veces se hacía para darle libertad. Un redentor es aquel que compra la libertad de alguien que por lo que sea la perdió. Nosotros éramos esclavos de nuestros pecados, de nuestras vidas grises, apagadas, sin sentido. ¿Cuántos hermanos nuestros siguen siendo esclavos? Y Cristo sigue entregándose por nosotros, por los que no le conocen, para que le conozcan, para que le vivan, para que le amen. Os decía que ser hijos de Dios es, por un lado, conocer el amor del Padre, pero por otro lado, ser hijo es ser semejante a tu Padre, ser semejante. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, expresión de San Pablo, ese amor de Dios está llamado a producir en nosotros las obras de Dios. ¿Y si Dios ha sabido venderlo todo para comprar el campo de nuestras almas? Ahora la pregunta se invierte y nos preguntamos, ¿y yo soy capaz de dejar mi pecado para comprar el amor de Dios? Ese comprar puesto entre muchas comillas, puesto entre muchos subrayados y cursivas, nunca compraremos el amor de Dios. ¿Pero seré yo capaz de renunciar a todo lo que me aparta de Dios para vivir una vida cristiana acorde a este amor? Soy hijo de Dios y lo manifiesto en el perdón, en la generosidad, en la pureza. ¿Cuántas personas atadas por la impureza en este mundo nuestro, en el que nos venden la impureza como una madurez del hombre moderno? Ahora sí somos libres de nuestro cuerpo, de nuestras almas, de nuestros ojos, de nuestra mirada. ¿Seré yo capaz de vender todo aquello que me aleja del amor de Dios? ¿Seré yo capaz de renunciar a todo lo que me aparta de su amor? ¿Reconozco en Dios la perla preciosa por la que vale la pena perderlo todo? ¿O todavía estoy apegado a perlas de plástico, a mis cositas, a mi trabajito, a mis amiguitos, a mi cuenta de Instagram, a los likes, a los me gusta que me regalan y que voy prodigando cada día, voy suplicando a los demás afectos humanos porque no he encontrado la perla? Señor Jesús, tú eres el tesoro maravilloso por el que quiero dejarlo todo. Señor Jesús, ser hijo del Padre, ¡qué perla tan maravillosa! y que tantas veces pierdo a lo tonto con mis pecados, con mis negaciones, con mis apegos, o simplemente con mi indiferencia, la escondo debajo de la tierra envuelta en un pañuelo. Yo no quiero, Señor, vender tanta gracia como tú me quieres dar. Señor, que te descubra, que descubra el tesoro grandioso que es mi fe, que tantas veces la he visto como un peso, como una obligación, como algo que cumplir, cuando en realidad, Señor, es el regalo más grande que he recibido y que recibiré nunca, la perla preciosa de ser tu hijo. Vamos a pedirle al Señor esta gracia en este día. Vamos a pedírselo de corazón para nosotros y para todos aquellos a quienes amamos. Y por extensión también para el mundo entero. María, Madre nuestra, tú que acompañaste en la fe a los apóstoles, tú que les reuniste en el cenáculo para que pidieran juntos y con insistencia el don del Espíritu Santo, tú que eres madre de nuestras almas, acógenos, bendícenos, acompáñanos hasta tu hijo Jesús. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, queridos hermanos, que tengáis un feliz día y que el Señor os acompañe siempre.